El propio concejal ha confirmado que efectivamente se ha estado regando este verano con la sequía tan terrible que hemos sufrido, con todo el desastre medioambiental que supone el uso de agua potable para algo que no está destinado, pues a nosotros no nos ha parecido, bueno, no nos ha parecido recibo, no ha parecido grave, que se esté usando, tal y como ha dicho el concejal, durante el verano agua potable para el riego de las calles, riego de jardines, en fin. No sabemos exactamente por qué no ha precisado, pero en cualquier caso, siendo Linares un terreno geológicamente con acuíferos y estando la situación como estaba, estando pendiente el problema de los posibles cortes de suministro. Nos parecía muy grave y parecía necesario que el concejal hiciera la aclaración pertinente, sobre todo porque no había dado una respuesta por escrito, después de tres o cuatro escritos que hemos dirigido, pero finalmente no lo han contestado. Y realmente ha sido el doble del consumo de agua del parque de bomberos con respecto a los años del 2015 y 2016. Nos parece grave y creemos que es una situación que no debería de repetirse. ¿Crees que aquí había alternativa? Yo creo que hay alternativa, sobre todo si es para riego, que tenemos una depuradora y tenemos muchos acuíferos en Linares que se podían aprovechar. Con esto también sabemos que tenemos pendiente el punto de riego, de toma de agua de riego para tractores, que es una moción aprobada y que todavía no se ha llevado a cabo. Comprendemos que no se lleva a cabo si hay sequía, pero no entendemos que no se lleve a cabo esa mejora para los agricultores de Linares porque hay sequía y porque los pozos, según nos dicen, tienen que estar en mejores condiciones para poder hacerse, lo entendemos, pero no entendemos por otra parte que en contrapartida se estén regando las calles, se estén regando, no sabemos muy bien qué, con agua potable, con agua potable, que no es agua para riego. Sobre todo si hubiera habido cortes de suministro, pues hubiéramos tenido que dar una explicación a la ciudadanía que no sé si hubieran entendido. ¿Recuerdanos los litros que se han consumido? Pues han sido en el tercer y cuarto cuatrimestre del año 2017 se han gastado 1.404 metros cúbicos, mientras que en los años 2015-2016 estaban en torno a 600 y pico metros cúbicos, es más del doble. Ese número nos ha llamado la atención y hemos querido que nos lo aclararan. Gracias. 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 Gracias.